¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, bienvenidos a esta edición de Perdido en un Mar de Pesadillas, junto a este Prokakoshi que tenemos aquí en Xbox Live Party, Seba Pilatz. Tírame la invitación, ya no me llega. Partida, profesional. Estaba a ser veterano. Pones veterano, eliges tu personaje. Seba Pilatz se está uniendo a tu partida. Quédense, güey. ¿Qué dificultad le pusiste? Eh, profesional. Ah, ya. No veterano. No, profesional. Lo vamos a probar, lo vamos a probar. ¿Tienes dificultad? Y aquí vemos la mansión, la mansión de un miembro adinerado, Oswald Spencer. Creo que él es uno de los fundadores de la Corporación Umbrella, una de las dos familias. Creo que es. Que también es uno de los directivos del Marcus. Parece. Él con otro más crean el virus. Sí, el progenitor. Sí. Que desde ahí sale el código T, Veronica. Va, el virus T, Veronica. Sí, con ese virus T. Andando al tanto de todo. Entendido. Ya, estaban hablando con el tipo de la radio. Siempre, 100%. Siempre, 100%. Me gusta más cuando es rubé. Hubiesos, sí. Nada, vamos a gustar cuando es rubé. Oh, gotito. A ver. Este gotito. Te llegó la menstruación. Cash, déjate la caga. Alá, weá. Las toallitas no sirven. Vamos a demandar. Oh, no te quito nada. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Son recientes. ¿Viste? ¿Viste? Está cerrada desde dentro. Oh, carritos. Muy bien. Oh, una palanca. Palanca. Accionar. Aguas de arriba, que ni siquiera hemos visto. Acación. Uh. Mira aquí, al examinar, este agujero tiene forma cuadrada. No me digas. Es lo menos cuadrado, eso sí, mira. Agua parece un círculo. Un círculo. O un... Un círculo. Puta, no sé, despedida de fibra arqueómetrica. Un círculo. Un círculo. Oh, bajarrito. Qué terrible de flight. ¿Quién tú? Los más quieres son como... Corre, corre, corre. Uhhh, con chico. Verdad, era un puto. Puta. ¿Cuál vamos a ver? ¿Aquí? Sí, acá. Ah, pero ¿qué es esto? ¿Están muertos? ¿Están muertos? Ah, no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Convulsiones? Eh. ¿Están muertos? No quiero. No quiero. No quiero. Anda, déjame la chucha. Yo me voy por acá entonces. Puta, este mono, culiao. No corre. Es como el recién a irse ahí. Son más piesitos. Ya, culiao. Ah, tú me va. Ah, tú me va. Ahora te caí, caí. ¿Me caía? Ahora te caí, caí. Ah, sabe como la fuerza del rock resident antiguo. Nooo. Vamos a ver, aquí está. Un rompible. No, no hay. Aquí está. Zorita. Oh, una escopeta. Mientras... ¿Vas a abrirse? Mientras él encuentra cosas, yo bailaré. Y bailo. Y bailo. Y sigo bailando. 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 Sigo bailando. Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando. Ya, vos mueres tesorra. Es para acá, maraco. Es para acá. No. No puedo. Solo pusiste fuego amigo como para matarte. No. ¿Para dónde vamos? Yo no hubiese pegado un balazo. Tengo escopeta. Ya estoy acá en el otro lado. Voy a venir a ayudarme. Sí. Ando para aquí. Anda la mierda. Anda la mierda. Maldita zorra. Leer documento. Dice, me parece que lo que se queda de un diario se han perdido algunas páginas. Dice, 9 de mayo de 1998. Del año del COVID. Y anoche jugué al póker con Scott y alias de seguridad y con Steve de investigación. Steve nos dio una paliza, pero estoy seguro de que hizo trampa el muy cerdo. 10 de mayo de 1998. Creo que ahí yo tenía 6 años. Uno de los jefes me ha asignado al cuidado de una nueva criatura. Me recuerda un poco a un gorila. Scott me dijo que se había producido un accidente en el laboratorio del sótano. Sabía que iba a ser algo así. Esos bastardos de investigación no descansan nunca, ni siquiera en vacaciones. 12 de mayo de 1998. Desde ayer que me toca llevar este maldito traje de astronauta. La piel se me está volviendo mugriente y me pica a horrores. 16 de mayo de 1998. Corre el rumor de que anoche dispararon a un investigador que intentaba escapar de la mansión. Todo el cuerpo me arde y me pica a horrores. Báñate, culiao. Y no paro de sudar. Me resqué la hinchazón del brazo y cayó un trozo de carne podrida. ¿Qué demonios está pasando? 19 de mayo de 1998. No fiebre, picores, hoy hambre, como comida para perro, hasta cacao. Pica, rico. Hay una nota entre las últimas páginas. Contraseña 3. Ya me chureé las balas. ¡Achoreate! ¡Maldita zorra! ¡Achoreate! ¡Maldita zorra! ¡Maldita zorra! ¡Maldita zorra! ¡Eja de pasar! ¡Maldito! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Uh! ¡No la vi! Ah, verdad. ¿Cuántas de esas cosas son? Tien que son como 12. Son muchas. Tien que fijarte bien. Está ahí. No. ¡Ah! ¿Qué tipo? Si está pronto. ¡Ah! 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 Ahora, vamos a ver la puerta que abrí. ¿Cuál abriste? Mira, Coyo. ¡Chúntale! Ya la chuté, po. Ya, si te habéis que yo soy de segunda bala. Ya la chunta la primera. Me voy a entretener, intentando. ¿Cuál abriste? ¿Abajo? Sí, esta. Lo cual vamos a ver. Ya, vamos acá. Ya, vamos acá. Yo no fui, tú no fuiste, yo tampoco lo fui. Ya estoy. Pensé habías visto algo. ¿Qué viste? Yo veo un mono mojado. Está enojado de su mono, Julio. Está enojado, está enojado. Está enojado. Ahora, pasa sus horas recluido en el estudio hace siglos desde la última vez que lo vi comer en el comedor. Me he esforzado en prepararle sus manjares favoritos, llevándoselos al estudio. Por desgracia, carece de la fuerza necesaria para comer todo aquello que no sean sopas u otros líquidos. Por más que me esfuerzo, no consigo recordar tiempos tan trágicos como los que hoy viven en esta casa. Tiempo tras la mansión Spencer era punto de encuentro con toda la alta sociedad europea. Ahora, únicamente, travesti, travesti, travesti. Tiene que ver lo que dice. Toto tiene los DLCs. O esta cuestión. Yo no... No sé que lo sacó la huevo. Lo sacaste. Ahora me comenta el padre de mí de mí por tener un hombre que vive en la reclusión más absoluta. Mi familia ha estado al servicio de la mansión Spencer desde los tiempos de mi abuelo. Ahora, esta espiral de la decadencia que vivimos hoy habría sido impensable años atrás. Recuerdo que con nostalgia los días de mi juventud más es hoy ya para formar parte de otra vida. Fue hace 50 años cuando mi padre era el mayordomo jefe de la mansión. En esos días yo aún... ¡Cállate weón! Yo aún me llamo aprendiendo los secretos del oficio para poder suceder. ¡Cállate zorra! Y no había momentos con el que no estuviera ocupado con una tarea u otra. Recuerdo como Lord Ashford. Otro aristócrata de una importante familia. Uno de los compañeros de clase del Sr. Spencer era el Dr. Marcus. Buscaban refugio del calor estival de la mansión. Mi padre y yo les acompañaban con lo más servil disposición. Aunque realmente requerían demasiadas atenciones. ¡Me cansé de leer! ¿Cómo había leído tanto en mi vida? Ya nunca había leído en mi vida. Quizás porque... Ya... ¡Cállate! Y... Se afogía. No quiero leer más. ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Huye de las palabras! ¡Huye de las palabras! ¡Ah! ¡Mira zorra! ¡Zorra! ¡Calla! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Está calentito! La viste zorra. ¿Dónde? Puta. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estaba. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Examinar! Me pregunto ¿Quién encendió este fuego? A pesar de... Hablando de fuego yo estaba prendiendo fuego y se me pongo la estufa. Papá al... ¿Ves piso o...? Nada que ver po. Segundo piso o acá abajo. Primero po. Siguiendo pensando... Primera planta... Segunda planta. Apúrate. Ya... ¿Qué? ¿El baño? ¡Un baño! ¡Y uno ahí al barro! Ya te dejo a solas ahí. Ven, hacerme un trabajillo. ¡Zorra! ¡Ah mira! ¿Qué? ¿Qué? Déjame entrar solo que quiero hacer la mea ¡Aaah! Ah, es que me has parado Mentira Mira, Juan Ciego ¿Tenís tú la...? ¿Qué? Sí Hermafrodita ¡Qué guada! ¿Dónde está ese chichado? Está arriba del la... del la has lavado Uh, la cagó Me está estameando ahí... La roita maldita Me aporta Tóxico Ese logro parece que no lo tengo Tengo mucho logro aquí Me cierro la puerta en la cara... Memoria de Patrick II ¡Dale! ¡No quiero leer! Las balas son mías, todas mías La plantita Pásame la planta roja, la cuestión rojita No, me quiero No, me quiero Iba a dar balas, pero... Ya Toma, toca piano La Jill sabe Desde el Resident Evil 1 que se sabe... Que Jill sabe tocar piano Sí, yo no sabía Talento Talento nato Qué orquesta Puta me equivocé Oh, la maldita serra Es que... Era X A, X Y me cambiaron la rutina X A A A Es que en el Resident Evil 1 Ah Si elegís a Chris 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 Tiene que... Empezar primero a Rebecca Para abrir una... Un... Una compuerta parecida a esta Para sacar una... Un emblema Debe... Oro Sí, pero... Si... Si juegues con Jill... Si juegues con Jill... Jill lo abre al toque Porque Jill sabe... Jill sabe... Sabe... Sabe mucho... Sabe calenta... Sabe... Hacerlo... Rico... Puta... Jajaja Uuuu... Vuelta serrita... Bueno, y aquí vamos a estar media hora... Me prepararé un café... Me prepararé un café... Iré a robar... Iré a robar un banco... Al que te da 5... Puta de nuevo, conchito... Ya pues... Es que no sé tocar piano yo, vos... De allí lo sabe yo, ¿no? Vamos... 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 We... ¡No! Va a cagar de no... Va a cagar de no... Va a cagar de no... Pase. Meeestro... He ido a tocar de no mirle al piano. Nooo... Para ti nãoo. ¡Meissenamé o paja! AH MUCHIN TU MUERES, AH MUCHIN TU MUERES! AH MUCHIN TU MUERES, AH MUCHIN TU MUERES, AÚheres, ¡Mátalo! ¿Qué es la wea? ¡Mátalo wea! ¡Mátalo wea! ¡Dispárenle mierda! ¡Dispárenle! ¡Scop! ¡Scop! ¡Letean! ¡Joder! ¡Casi! ¡Sro張lo! ¡Más con un testigo! Viene que apretar la palabra. Cuidado en el ojo! ¡Acercate y apretame! ¡Oh! ¡Oh... oh! ¿Se haría que acercarte y apretarme B? Juegos, Juegos Juegos, Juegos ¿Cómo esta? ¿Yo me mataron? Juegos, Juegos, Juegos Juegos, Juegos, Juegos Juegos, Juegos No, si voy a correr Voy a escapar de él Ya, acabé el maldad Pero bueno, como muero Mira, cuando agachiros la puerta tenis que correr Juegos Me dan 22 balas. Me quedan 9. Murió, murió el puto. Hijo de puta. Listo, me quedé con la medalla. Las medallas son para todos, ¿cierto? Si, para todos. Me quedan 15 balas de pistola. ¿Hay algo ahí? No, nada. Segurito, ya va a salir una wea ahí. No hay nada, corre. Vamos a entrar. Ahora vamos a ver la otra puerta. Acá esta. ¿Cuál puerta? Esta, po. Con el emblema, po. Abrir. Ya. Dentro de control. Formación. Formación. Ya. Vamos a dejar esta primera parte. Hasta aquí. ¿Hasta qué? Hasta aquí. Espero que les haya gustado. Seguí hasta aquí. Espero que les haya gustado. Se despide Colder y el Seba. Seba a todos. Nos vemos en el próximo capítulo del... Perdido en un mar de pesadillas. Eh... Chau, chau.